¿Qué es lo que me llevó a estudiar este doctorado? Lo que me llevó a estudiar este doctorado básicamente es que le tengo un gran cariño a la Universidad Pedagógica Nacional, pero sé que es reconocida como una autoridad en cuestiones de pedagogía y educación. Lo segundo es que los profes estamos reflexionando sobre nuestra práctica y surgen problemáticas en las que uno quiere ser parte de la solución. Entonces la universidad y su doctorado interinstitucional son ese lugar donde uno puede conseguir apoyo, guía para construir un camino de transformación. Hay que estudiar, hay que leer, hay que escribir, dedicarle a pensar en los referentes teóricos, pero creo que es el espacio para darle a las problemáticas que surgen desde los sentidos de los maestros un lugar en la investigación. El doctorado también es un espacio para que se reconfigure al maestro como investigador, eso es fundamental. Los maestros tenemos mucho saber, mucho conocimiento desde la experiencia, desde la práctica, desde estar en las escuelas, pero a veces ese conocimiento simplemente se ve como objeto, los maestros como objeto de investigación. Pero creo que el doctorado está abriendo la oportunidad para que seamos maestros investigadores y desde allí sin grandes pretensiones podamos contribuir a la educación en Colombia. En lo que concierne al énfasis en educación matemática, creo que tienen variadas líneas. Está la argumentación en educación matemática, el de tecnología digital, el de crítica y justicia social, narrativa y diversidad y también formación de profesores. Estas líneas están apoyadas por los maestros Claudia Salazar, Elizabeth Torres, Edgar Guacanemi, Leonor Camargo y Oscar Molina, que junto a sus grupos de investigación que tienen trayectoria, generan un espacio propicio para que nos podamos pensar la educación y sobre todo el papel de las matemáticas en la sociedad. Así que los invito a inscribirse al doctorado interinstitucional en educación, en el énfasis de educación matemática, para que nos sigamos pensando la educación. ¡Gracias!